Un partido complicado, difícil e intenso A ver que, cuando dice el siguiente minutos Uff, que golazo eh Uff, perro golazo Hola Regnautra, pues bienvenidos a un capítulo más del camino hasta la gloria El día de hoy nos venimos a la cancha de Guastepec Para ver el partido entre Halcones, Guastepec y Barrio Bajo Este es un partido de semifinal, es un solo partido Y pues a ver que nos espera, nos espera un partido lleno de emociones Lleno de intensidad, digno de una semifinal Pues a ver, acompáñenme a ver que tal Amigos, ya minuto 25 y el barrio Bajo ya Acaba de anotar el primer gol, por tanto del camistar número 8, Toño Y... Un partido complicado, difícil e intenso A ver que, cuando dice el siguiente minutos Uff, que golazo eh Uff, perro golazo Uff, amigos Uff, amigos Con un golazo del número 16 Ya el barrio Bajo va ganando 2 a 0 Y... Y... Una vez vale el minuto más o menos 35 del primer tiempo El segundo No dirijo Si Linda Ha La El segundo Los Amigos pues culminan la primera mitad y el barrio Bafo lo va ganando 2 a 0 Esperemos la respuesta de Halcones Huastepec para esta segunda mitad Amigos pues inicia el segundo tiempo, esperemos que el Halcones responda a este 2 a 0 Y bueno, espero un partido intenso, espero que sea congoles Música Uff amigos, minuto 30 del segundo tiempo y el barrio Bafo acaba de meter el 3 a 1 Es un partido intenso la verdad Le faltan 10 minutos, vamos a ver que pasa al final del juego Música 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 Amigos pues muchas gracias por quedarse hasta el final del video Ya lo vieron, reacciones, emociones y sobre todo pasión y sana convivencia Nos vemos en el siguiente capítulo de El Camino hacia la Gloria Chau Música 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 Música